Historia de la Televisión Marbatense presenta Corría el año 1968, yo ya vivía en Estados Unidos, más precisamente en Filadelfia en esa época y en un diciembre muy frío de 1968, una gran pelea Joe Frazier, el héroe de la ciudad, contra Oscar Bonavena revancha de un combate que había tenido lugar en Nueva York, en el Bison Square Garden, en 1966 donde Frazier ganó por decisión mayoritaria juez y el referí para él, el otro juez para el lado de Bonavena lo concreto es que esa decisión fue abucheada por la gran mayoría del público que vio ganador a Bonavena y Bonavena se quedó con la sangre del ojo porque quería la revanche pero ese impacto, y yo diría dos impactos para ser más precisos de la primera pelea había quedado también grabada en la mente de Frazier porque esa pelea en Nueva York tuvo un segundo round dramático donde Bonavena mandó dos veces a la lona a Frazier la primera vez con un derechazo tremendo y la segunda con un gancho de izquierda todo en el segundo round después, admirablemente, se levantó Frazier, se fue encima de Bonavena lo atacó durante todo el resto de la pelea Bonavena también pudo despachar lo suyo y la pelea fue brava repito, se la dieron a Frazier pero quedó esa duda de si luego el referí y un jurado no habían sido demasiado generosos así que viene la pelea del 10 de diciembre de 1968 en Filadelfia, la ciudad del amor filial pero nada de amor en cuanto a boxeo a este nivel y allí se reúnen 8000 espectadores en el espectro un estadio que se había terminado de construir justamente el año pasado que boxísticamente fue inaugurado en el sentido por Joe Frazier cuando peleó con Doyle pero que aquí un año después de la inauguración tenía algo especial era la primera pelea de título mundial que se hacía en ese escenario un escenario muy deportivo porque era sede de un gran equipo de hockey ese año realmente estallaba fuerte en Estados Unidos estamos hablando de los Flyers y un legendario equipo por los integrantes que tenía en esa época que eran los 76 de Filadelfia pero esa noche mandaba el boxeo y no era un fin de semana, era un martes por la noche y nadie la podía ver ni siquiera en televisión porque se fijaron muy bien de entrada eso era para los presentes en el estadio y para los que pagaran en teatros o salas grandes por circuito cerrado no había televisión y no había radio así que a pagar todo el mundo bueno y a pagar hay que pagar también el estadio por supuesto las entradas recuerdo muy bien la la más barata allá acerca del techo eran 10 dólares y en el design 50 dólares estamos hablando de dinero de dólares del año 68 en la actualidad con la inflación sería algo así como 75 dólares por las posiciones más altas allá acerca del techo y 380 dólares en el design bueno de cualquier manera una pelea de ese calibre en esta época hubiera costado mucho mucho más porque la pelea fue fuerte fue brava con un Freire pero que parecía imparable una trompa tirar y tirar y tirar golpes y un Bonavera que prefirió durante mucha parte de la pelea en recostarse contra las cuerdas en ser el hombre que buscaba el contragolpe en muy pocas oportunidades fue a la ofensiva y demostró un aguante tremendo Bonavera en ese sentido era valiente con mayúsculas y recibía sin arrugarse siempre esperando rematar con algún contragolpe como recordando lo que había pasado en Nueva York para tumbarlo a Joe Frazier y no pudo ser no pudo ser Frazier se quedó con las ganas de tirarlo a Bonavera pese a todo lo que le pegó y Bonavera con las ganas de poder haber replicado con una derecha o con una izquierda en gancho como también la sabía meter y definir la pelea y eso es para admiración del público y público no solo popular sino también selecto ahí hubo artistas hubo deportistas lo vimos a Muhammad Ali allí metido en una tercera fila medio como escondido Muhammad Ali todavía estaba suspendido recuerdan no quiso ingresar al ejército lo dejaron sin pelear varios años pero estaba la expectativa sabíamos que estaba entrenando esperaba la chance y dos años después efectivamente volvía al boxeo lo demás es historia volvía al boxeo peleó con Bonavera como recuerdan peleó tres veces con Joe Frazier histórica en fin fue una noche inolvidable una noche en la que Bonavera pudo haber tenido el gran salto nunca fue campeón y esa era la gran oportunidad pero de cualquier manera demostró que estaba hecho como de hierro como decía la gente de Filadelfia como puede ser que le peguen y no se caigan una noche extraordinaria tuve la suerte de verla de cerca de haber llevado una camarita y de haberme metido entre los fotógrafos ahí como para apretar el gatillo y filmar algunas escenas y después mandarlas a pivote en el deporte tiempo después desde entonces por avión y realmente recordarlas años después fue boxeo de otra época pero boxeo que sigue siendo vigente y Bonavera que nunca fue campeón de nada realmente probó que tenía fibra más aún en esta época de muchos que dicen ser grandes boxeadores hubiera sido campeón esperamos te haya gustado nuestro vídeo no olvides suscribirte comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo